Vamos a ver Ahí tengo que separar, ¿vale? Porque aquí hay un número Y ahora el número, todavía no he derivado Aquí lo he separado, ahora el número lo dejo igual Y derivo raíz de X Pero que la idea es así Pero estas son las facilitas No, el número es un número, el número se queda adelante ¿Qué hago con eso? Lo expreso en forma de potencia y ahora aplico la fórmula ¿Qué 2X? ¿Aquí? Pero es que el número se deja igual Que los números se dejen igual Que cuando tú derivas 6X cubos Tú el número lo dejas Y deriva X cubos Pues esto es lo mismo Raíz de 2 es un número Lo dejas ¿No? No, porque hay un número aquí Y el número hay que sacarlo fuera A ver, si lo quieres ver así Esto es lo mismo que ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me están dando fiebre Me están dando fiebre A ver, si me pude a decir Podemos Pablo Iglesias Siriza Yo me estoy dando el pelo largo allá Para cuando vale probabilidades de las elecciones Para ver si me enchufa Hombre, está claro ¿Y eso cuánto da? A ver, 5 tercio menos 1 ¿Por qué os teñí de morena ahí? Qué malo ¿Cuánto es? Venga, que estoy malo Si es 2 tercios Yo no he dicho que no Venga, truco Truco Que este truco no lo sabéis ustedes Vamos a ver ¿Cuánto es esto? 2 por 1, 2 menos 1 1, 1 medio ¿Y esto cuánto es? 2 por 2, 4 menos 1 3 medio Para que hagáis esto follado De rápido No estáis media hora Me da igual 2 tercio menos 1 Aquí os vais a equivocar Voy a poner aquí lo que me vais a decir ¿Vale? Menos un tercio Lo veis ya, ¿no? Y el 5 tercio menos 1 Si ya tengo que volver un botar Esto es 3 tercios 3 tercios 5 menos 3 2 tercios Y esto lo tengo que poner en forma de raíz Pero este no es el que yo quería hacer Yo quería hacer este Para que os quedéis patidifusos ¿Eh? ¿Qué qué? ¿Cuá? Espérate que termine Yo no sé hacer esto Yo no sé hacerla ¿Ya? ¿Cuál es el tuyo? Este que deja lo bonito ¿Cuál? Espera Es la raíz La otra la ha hecho bien Ah, vale Es raíz cúbica De 2 Ya con esto burba y loca A ver, ¿aquí qué separa? Como decía ya El estripador Sí, pero primero se para Primero se para Tú la raíz del número La dejas ahí Ya estamos Que deje el número en paz Yeleni Que lo deje en paz El número Que el número Lo deje en paz Espérate que todavía No empezó a derivar Que todavía no empezó a derivar Ahora tiene que pasar Lo dejo pinjuito Todavía no empezó a derivar Ahora voy a derivar Ahora va a un tercio Y ahora viene Cuando la gente Se empieza a volver loca ¿Vale? Esto es como cuando dice Batman Ah, dice Introduce un poco Un poco de anarquía No sé cómo dice el Joker Eso da menos 12 ¿Cómo dice el Joker? Y la gente se vuelve loca El Joker dice La gente pierde la cabeza Sí, sí Te compro una camiseta Real Madrid Cristiano Ronaldo Y nadie dice No, te compro una camiseta Entras en Star Wars Y todo el mundo se vuelve loco Es así Todo el mundo ¡Ah, friki! Tú eres friki Tú juegas fútbol Y nada ¿Qué haces una camiseta En Madrid? Sí, yo El mejor quedando patada ¿Cómo se la nota lo de Irina? ¿Cómo estaba cabreado En el partido? ¿Haces que no...? O sea, yo con el actor Que... El de rock ¿Es de qué? No, con el actor Con el de rock Lo he puesto bien Pero claro Lo conoció en la película Que rodó Irina La película de Hércules Y con ese Y lo conoció Y yo creo que Y Cristiano ha dejado Irina Por el tío ¿Viste tú? Quiero Quiero conocer a tu padre Quiero conocerlo Eso ¿De qué? Todavía aquí no he derivado El número Lo dejo igual Y ahora derivo Un tercio Va adelante Y aquí le resto uno Uno Tercio menos uno Menos dos tercios Y ahora viene Cuando la gente Se vuelve loca No, no Ahora es cuando ¿Qué haces? ¿Qué haces? Gastando de 300 euros En un traje de Gerai ¿Tú llevas cinco años Un punto de comercio de Cristiano Que te cuestan 70 euros O sea que Te callas la boca Este año toca Este año toca Hombre No sé si de Batman O de Gerai A ver Pero Batman Mola más Pero de Batman Ya ha ido Digo De Obi-Wan Ya ha ido Pero esta vez Me dejó todavía Estoy más delgadito Me voy a dejar la barba Me voy a pelar Voy a ir tuneado Pero calla Que la vez que fui Estaba Juan Cerrano en la puerta Aquello Y me vio Yo no podía más Le digo ¿Dónde me escondo, tío? ¿Qué pasa? Le digo Nada, nada ¿Habéis vuelto loca ya o no? Ya no queda nada Bueno, pues si Si a 20 horas de esto Yo ya Esto va a ganar el examen Ya ¿Pero por qué Quita primero la raíz Y después la voy a poner? Porque yo no puedo derivar la raíz Y no tengo ninguna fórmula Y al final me lo piden En forma de raíz Así que lo tengo que desvestir Cambiarlo Y luego ¿Alguna más? You've got to try And do something for yourself Gracias 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 Gracias